fondo 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 de él con todo rica estaba el hígado no me gustó el hígado una vez a la mesa que vayan dejando y es que ahorita para los invitados por eso otra no se va a llenar no se le gustan los chatos que tienen rica disfruta el fondo 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 más cuando el hígado es riquísimo un rico yo también pero está rico más hígado ahí mire para mí gracias hombre gracias es que sí es rica igual que lo echaba está rica cuando 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 qué ridícula va y de él de con todo rico verdad rico verdad y el chingastito le faltó es lo más rico el horchata, el chingastito de ultimo que rico buena elección ricas y riquísimas hola normal y la sandra vamos a ver vamos a ver mire la avi volando ah no, no es la avi vamos a ver eso creo que es no, yo no creo no es cierto vamos a ver eso porque las dos son iguales ahí aquí como en tres ajá eso tenemos que ver igual ahorita hola, buenas buenas esa mesa aquí la de la pasado sandra no es que seamos chombrosos, verdad ajá pero allá nos acaban de ir a contar un gran chambre y usted no le sorprende bueno, aquí tenemos a la niña Lidia testigo vamos a ver es cierto niña Lidia díganos usted quién tiene la razón aquí allá la Nayeli nos llegó a decir de que la sandra dijo está enojada y está celosa porque me regalaron todas estas cosas cuando yo le llevé la comida me dijo que no quería y al final la agarró y se la dio al muchacho y dijo tú cómetela porque yo no quiero esto ajá, sí le llevo a contar ajá, sí dijo exacto como la vio usted niña Lidia eso es verdad y la Nayeli anda con una gran carota y amargada y entonces y yo no sé y entonces le dije hija, es tu cumpleaños le dije yo lo que pasa es que ya me amargaron mi día me dijo para que vean que yo no soy la rara dijo sino que otra persona que está en el columpio la rara dijo en el columpio de la morra de la morra ajá, de la morra de la morra es que este es el de la morra entonces niña Lidia sí no, lo que pasa es que ella dice que nunca ha comido este niwey ajá y por eso no lo puede comer porque no se quería nada tiene su razón tiene su razón usted imagino si no como carne roja casi ajá pero es que están en un rostro en negras porque la dejaron quemada al final de cuentas es carne ah, ok yo creo que ok yo cambio el color porque me hace daño ah, ustedes no están víboras entonces no y veganas y herbívoras tampoco tampoco no, tampoco porque si como pollo cosas así ¿viene ese pollo? ajá no, no ah, ok no de pollo ok más que todo carne blanca sí ajá como salmón pescado pollo cosas así pero el salmón es blanco usted como rosado sí, pero igual no porque no le gusta solo porque tiene sangre no no, es que no a uno porque me hace daño o sea que usted es como Armando como que le hace daño a la carne de re trampa este marica ni le hace nada mira que el día que estaba unos frijoles bien ricos cuando estábamos haciendo una reunión de serie ajá y que llegaron todos a decir Gladys que rico te quedaron estos frijoles que le ha echado decían la gladi y solo se reía la gladi y va manteca y tunco le había echado un montonazo usted y el riquísimo llegó a la gladi que le echaste a él un gordo gordo imagínese gladi que le echaste de todo ajá es que es mental la comida cuando le echaste manteca de tunco y todo eso que es más rica de ciente no más rico el sabor sí marico el sabor pero no se no se no 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 lo pierde la comida así como como que lo cambia porque esto de tunco y más que lo habían cocinado a leña entonces se sentía más así a humito bien rico ajá más rico sentía entonces Sandra usted le despreció al plato yo le había dicho a ella y yo creo que ese plato que viene ahí a ella le dice que le traiga otro plato para que veas que no te va a despreciar dice como quien dice ya para ella no hay otra oportunidad my god y se va mejor y sin ofrecerle por lo menos otro plato pero es que una segunda oportunidad ella dice que si le da una segunda oportunidad ella pensó que quizás matarla quiero huela sabe sabe como se mira esta relación mucha así como la de Selena Quintanilla con la otra señora relación de amistad hija la Selena era amiga con ella como llama la muchacha que la terminó matando la señora la señora yolanda no es que ellas eran amigas eran mejores amigas envidia no sé bien raro peleando ajá así Nayeli no le vas a dar otro plato de comida pero Nayeli qué mala qué mala onda son Nayeli qué mala onda es no es que eran unos gallos enchichados que iban a tener de eso tampoco de veras si tenemos gallo para ella nadie dale gallo a ella no seas así y no hay nadie dice nada dale gallo ese si te lo va a agarrar te lo puedo asegurar 100% que te lo agarra ella acaba de decir aquí que puedes comer pescado pollo y gallo y salmón y salmón que ella es lo que le gusta gallo dijo y más si la Nayeli me viene a ofrecer el gallo yo se lo agarro así que no sea mala acordate que dijo dijo Jesús en la Biblia que hay que perdonar 70 veces 7 vos llevas como 70 veces 9 pero digo pero todavía después después entonces nadie porque no se puede casi no como va a estar bien no hoy se va a ir dice mira el gallo 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 no puede ser que vaya Sandra pero mañana hombre no no es que si le creemos pero mañana llega tiempo todavía si los cumpleaños se celebran en la tarde mira nosotros la hora que estamos aquí pues no como no pero la propia celebración en la tarde y si la Nayeli le dice que le va a ofrecer el gallo cuando esté tampoco no no le creo o sea que no va a comer nada de la Nayeli no porque viene por todos también oh Nayeli otra vez le está diciendo loca o ok son locos normal pero a veces pero tampoco son normal buscando señales escuche le dijo a mi aliviar como que la puede porque hay que ir a estudiar no parece escuche pareja vaca dijo chiquito mire como la Nayeli aburrida te dijo Nayeli